si te gusta el contenido de estos vídeos te invito si no lo ha hecho ya suscribirte al canal dar me gusta y compartir bien vamos ahora a seguir aprendiendo acerca de los mapas el uso de las visualizaciones de mapas en power bi en esta ocasión vamos a estar respondiendo a una solicitud de un suscriptor él me indicó que le gustaría saber qué repositorios data sets yo uso para mis proyectos este esta respuesta pues va a ser en esta ocasión voy a responder la página que me ha solucionado me ha ayudado con muchos de los proyectos es una página que se llama cagón aquí le muestro de qué trata cada 12 auto define ella como la comunidad de ciencia de datos más grande del mundo con herramientas y recursos poderosos para ayudarlo ayudarnos a lograr nuestro objetivo de la ciencia de datos déjeme decirle que esta página esta comunidad pertenece a la familia de google ya todos se pueden imaginar de lo que estamos hablando verdad que sí y realmente es como en este aspecto cuando usted tenga un requerimiento cuando usted tenga la necesidad de un repositorio de una base de datos de una extensión puntos sb lo que sea aquí esto lo encuentra es como el cinturón de batman si usted le gusta dice cómics si le gusta más ver como la armadura de aero pero está página me ha ayudado en muchos de muchos muchas ocasiones por eso se la recomiendo a ustedes entonces aquí en el buscador verdad vemos que la taser repositorios tiene 67 mil 710 y usted puede buscar cualquier tipo de temas y ahí lo va a encontrar requerimiento de cursos comunidades como vamos a llamar a mi izquierda te lo busca y lo va a encontrar recomiendo 100% y está en base a esto y vamos a estar utilizando yo descargue un data set de las ciudades capitales del mundo que esta fue la como le mencioné el requerimiento que me hizo el suscriptor yo descargué el comprimido y mire usted comprimido harán casi 400 megas tiene incluso una base de datos de sql light y mucha información por donde cortar este punto se ve que desde los países también es muy al detalle vemos aquí que tiene el código de los países el nombre de la versión corto el nombre de la tabla la versión larga del nombre del país un código alfa notas especiales la región a la que pertenece el continente subcontinente tiene muchas columnas 284 filas o sea 31 31 columna imagínese usted por 248 filas que serían los países ahora que sí entonces realmente es muy bueno está esta información la recomiendo mil por mil entonces ya aquí en nuestro a volvía en nuestro querido pago el viaje vamos a obtener los datos vamos a cargar nuestro data set en este caso es un punto ccb aquí vemos todos los datos que ustedes pueden verificar luego los demás yo voy a cargar los vamos a utilizar este de país y vamos a cargarlo abriendo pero que cargue y aquí podemos ver ya cómo se puede previsualizar nuestra tabla con toda la información que habíamos mencionado ahorita es muy extensa y detallada incluso el censo el último censo que se hizo tiene datos de si está registrado el censo de agricultura es bien 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 granulado bien al detalle bien 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 muy interesante vamos a cargarlo y aquí tenemos ya nuestro batasa vamos entonces al lienzo traer la visualización del mapa en la ubicación vamos a arrastrar la y la columna vamos a ver cuáles como tiene varios vamos a ver cuáles reconoce como ubicación en este caso voy a intentar la primera con el long name y aquí cargó ya tenemos cargadas y referenciadas ya todas nuestras todos nuestros países y acá estoy hablando adorando un rato para cargar si no le cargan todos podemos que partan algunos países usted puede verificar a ver vamos a verificar a ver si están completamente correctamente a los escritos como habíamos mencionado para que este tema completo el short name este está verificado porque va a depender de que si los nombres contiene nuestra tabla nuestro dataset van dar acorde con lo que está registrado en el bing en el mapa de microsoft va a depender mucho de esto como tenemos el ccb cualquier edición cualquier adicción usted entienda que debe hacer esto está fenomenal aquí y vemos nosotros aquí en la República está centrado como le dije ya usted podría jugar con toda la información que tiene aquí si tiene a la coordenada como tal verificar a ver si tiene una una tabla con las coordenadas pero en este caso como tenemos la ubicación no la caja directamente con su con la ubicación del short name y para diferenciarlos vamos a agregar la podemos leyenda la podemos colorear de acuerdo a la región aquí cambia vemos como cambia por región que entiendo que sería la el continente y subcontinente tenemos mucha tela por donde cortar mucho da muchos datos de bueno aprovecharnos tengan a mano esta es la taser pues lo adelante lo vamos a utilizar a diferentes proyectos y también en sus proyectos personales pueden acudir a esta página más adelante también le mencionaré algunos otros tanto páginas como métodos para que ahora hemos cargado data set directamente descargados pero hay otros métodos de las muchas funcionalidades que tiene power bi el otro método que no podemos aprovechar y lo importante de esto aparte obviamente de aprender y compartir lo aprendido es ver el orden práctico eso lo que buscamos que lo que aprendamos sea práctico para nuestro lugar de trabajo para nuestra aprendizaje personal para nuestros proyectos personales y para compartir con otros sea cual sea el caso si usted tiene una página que le gusta si tiene un método específico para cargar ubicar su data set por favor comentó lo acá en la caja de comentarios si le gustaría ver alguna funcionalidad de power bi específica que esté relacionado verdad con lo que estamos aprendiendo con las coordenadas geográficas puede dejarla aquí en los comentarios estaremos investigando para dar respuesta lo más pronto posible por ahora esto es lo que quería compartir con ustedes ustedes saben de sus comentarios aquí debajo no 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 no